Durante el encuentro académico Educación Inclusiva, Educación para Todos, desarrollado en las instalaciones de la Universidad del Magdalena, el consejero presidencial para la participación de personas con discapacidad, Jairo Klopatovsky, resaltó el trabajo de la Alma Mater alrededor de la inclusión y la equidad. Estamos muy contentos de agradecerle al consejero su visita y esta es la tercera vez que viene a la universidad. Él ha destacado el esfuerzo que esta universidad ha emprendido desde el año 2016, inclusive generando esa exoneración de matrícula para los estudiantes en condición de discapacidad. Ya hoy tenemos 31 profesionales que han salido gracias a esa política y cerca de 70 estudiantes en formación. La Universidad del Magdalena no es una universidad que hasta ahora ha comenzado programas. Es una universidad que viene desde hace años mejorando y mejorando los ajustes razonables para toda nuestra población con discapacidad. Es una universidad de ejemplo del país. El evento se realizó con el propósito de articular la política pública de inclusión educativa con esta casa de estudios superiores. En él se establecieron compromisos como socializar las convocatorias del Fondo Emprender y el SENA para el emprendimiento inclusivo y también se propuso apoyar la gratuidad de la matrícula de pregrado para personas con discapacidad, asignar descuentos especiales que disminuyan hasta en un 50 por ciento los costos de posgrados y abrir convocatorias de magisterio para este grupo poblacional. Se dio una buena charla con el alto consejero. Tenía muchas expectativas sobre estos temas y pues es cierto que es una universidad más incluyente. Con respecto a la Universidad del Magdalena me gusta todo lo que hace y me gusta porque no solamente se queda con lo que se ha hecho sino que está buscando cada vez una mejora continua. De verdad que pienso que es algo necesario y muy contento. Cabe resaltar que la Universidad del Magdalena desde la ejecución de los planes de gobierno 2016-2020 y 2020-2024 ha logrado importantes avances a favor de las personas con discapacidad como exoneración de matrículas, 31 profesionales graduados y cerca de 70 estudiantes en formación. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.